Tranquilo Si se puede Vámonos a Carispin No Claro, no, si Se superpudo, no Hola, ¿cómo están amigos? Espero que muy bien Yo me llamo Revelo Y esto es Solomancos Como dicen Y por si no nos han seguido, ahí están las redes sociales Y pues venga, venga Hoy les vamos a traer una nueva sección Titulada ¡Niveles de ustedes! Claro que sí, claro que sí Este nivel lo tenía De pendiente Porque Si ustedes no saben Tenemos Una página de gaming Que hacemos streams En Facebook Y ahí Hay un nivel que No había podido pasar Entonces Hoy lo vamos a traer Y vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va con ese nivel de Carispin O Carispin El buen Carispin Nos manda este nivel AXO Ahí les vamos a poner El El código Les vamos a poner el código aquí Para que lo chequen Y para que lo puedan jugar también Ustedes me dicen ¿Cuánto tiempo se tardaron En pasarlo? Manquitos Recuerda dejar tu like Nos ayuda bastante Deja tu likeazo Activa La camponita Síguenos en todas las redes Entonces vamos a Vamos a ver si lo podemos pasar Manquitos Esperemos que sí Situaciones Emergentes De Carispino A ver A ver, a ver, a ver A ver, venga La avientas para aquí La haces así Mira, así era Tomatito Tomatito Le pegas Empezamos muy bien Le pegas otra vez Mirenlo Qué tranquilidad Qué tranquilidad Aquí es así Agarras otra vez Avientas Agarras Avientas Agarras Tres Le pegas Uno Dos Haces así Agarras Uno ¡Eeeh! Empezamos con todo Y en la primera oportunidad Eso Eso nunca pasa Pero a ver Vámonos de nuevo Ahí está Estaban los tomatitos Muy contentitos Pero llegó Revelo Y no sabe jugar Ahí está Venga A ver Uno ¡Eeeh! Güey No, así no Así no se hacen las cosas ¡No! No, 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 no Este Este nivel Manquitos Este nivel Amigos Amigos de De los YouTubes Este nivel Lo jugamos en stream Con el buen Carspin En persona Y Y No pudimos pasarlo No pudimos pasarlo En el stream Entonces Por eso Por eso estamos Intentándolo ahorita Porque le prometimos Prometimos Que íbamos a pasar Entonces vamos a ver Si lo logramos Este A lo mejor va a tardar Una hora en hacerlo Pero En la magia Del Del video Va a parecer Que fueron Cinco minutos Cinco minutos Pero a ver Vamos a ver Güey Es que no es posible Que siga cometiendo Los mismos errores ¡Ay! Otra vez No es posible Que no lo pueda Tener ahí En estas dos Cosititas Una tensión Tranquilo ¡Sí se puede! ¡Vámonos a Carspin! Claro No, sí Se superpudo ¿No? ¡Ahí está! ¡Venga! Uno Dos Le pegas Avientas Es que ahí Está difícil ¿Pero por qué agarré el tomatito? No entiendo No es posible Pero venga, a ver, wey No, no es catalán, no No, así no funcionan Estas cosas Ya está Wey, casi me sale Casi me sale ahí Venga Todavía sirve, todavía sirve Venga, a ver, uno, dos La avientas, uno, dos La avientas, uno, no Ahí vamos, bien Pero ya avanzamos Ya avanzamos, venga Venga, venga, si se puede No, wey, me equivoqué, va Uno, dos, y la meté muy allá Destrocé todo Ahí vamos Uno Dos No le, no No, no, no Debimos de ventarlo Y no lo decimos Venga Y ya me agarró La llena de vid ¿Cómo un nivel tan maldito Puede ser el demonio, wey? Dime, carispin Por favor Ilústranos en los comentarios Del video Venga ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer ahí, carispin? Ay, pinta bien esto Pinto 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 Absin Eso, venga Venga ¿Lo vamos a lograr? ¿Por fin? ¿Sí? Toma, carispín Güey Nos tardamos un millón de años Ustedes no lo van a saber Pero nos tardamos Añísimos en lograrlo Ay, buenísimo nivel Buenísimo nivel, carispín Por fin, por fin lo logramos ¿Para qué digas que no lo pasamos? Sí lo pasamos, carispín Ahí te vas a dar cuenta Y todos ustedes también Bueno, man Me tardé añísimos Grandísimo nivel Excelente nivel Muchas gracias, carispín Y pues venga, venga, venga Manquitos, espero que les haya gustado este nivel Me encantó, estuvo buenísimo Estuvo muy difícil No les quiero decir cuánto me tardé Pero me tardé bastante en pasarlo Vamos a hacerlo así Poco a poco vamos a ir mejorando Poco a poco vamos a traerles mejores cosas Y mejor contenido Espero que les haya gustado Si quieren mandarme sus niveles Por favor déjenlos ahí en los comentarios También activen la campanita Suscríbanse al canal Dejen su like Para ver si podemos llegar a esas mil personitas Y ir poco a poco avanzando Y pues venga, manquitos Recuerden, nos pueden seguir por Facebook Estamos en Facebook En Solo Mancos Gamers Así nos buscan Y tenemos ahí Este, varios, varios manqueos Tenemos este, streamers Streamings diarios Entonces Vayan a visitarnos Que no pierden Nada 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 Y pues venga Recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!